Armamento militarizado maña 100% Si miraron un convoy bien bélico en la serie son nuevos talentos Bien pendiente siempre de los radios también del gobierno Una fior y un equipaje que desde las cuatro ponganse atentos La blindada se mira en fresona pero en la plebada La perla fue encomendada, no pasa nada, ya está cuidada Ya hay un tres que lleva la batuta que usted aquí manda Borragando un grupo delta, cumple misiones, no dice nada Solo le jalan, solo le jalan Aliascar con las papapas y aquí en GDL también payasa Que en mi pluma no le falla en sus sectores el doble R Hay vergas a lo que manda, cuidan el que re son de las cuatro Por si se les olvidaba Por si se les olvidaba De puro Luis Arre con Enrique De arriba Jalisco Caca se fue tu puta madre Una puta rayita más al tiro Afirmativa la copia, somos de los madocados Igualito al presidente, duras al jefe, vienen cuidando Aquí nos morimos todos por el señor de los gallos Bueno pa' hacer billetes y ni sevilla pa' los vergazos No, más que el que pene de lo verde brinca lo blindas Pura verga nos hacen, yo puro monstruo bien laminado Pa' los que andan hablando aquí, se la sigan pelando Tengo puesta la camisa y el cartel Jalisco seguirá rifando Solo le jalan, solo le jalan Aliascar con las papas Todos por el pecho y tres al lado Al gallero que no se le rata Ay, no se mejan que no se salva De una ráfaga de bala Mundialmente conocidos Somos las cuatro por si se olvidaba Somos las cuatro por si se olvidaba No, más que el que andan hablando aquí, se la sigan pelando Mi tierra con a mis manos De Sinaloa bonito mi estado Por la carretera se encuentra mi rancho No olvido mi gente, menos mi pasado Solo era un novato Con buena intención Que fui presentado ante un señorón Me dijo a los ojos Que en este negocio A veces tus sueños se van al panción Si me paga la vista Le dije a tu nombre Señor, si supiera Qué triste ser pobre Por más que trabajas No siempre se come Por más que le buscas No encuentras por dónde Cuando era pequeño Soñé con ser alguien No entiendo que puedo Y quiero superarme Tremiar a mis viejos Darme su tiempo Por darme la vida Por darme su sangre Te entiendo muchacho Más de lo que piensas Porque en mi pasado También hay pobreza Lo más importante No sentir vergüenza Cuida tus principios Es que eso es lo que cuenta Eres tu maestro Durante unos días Y saldrás al ruedo Cuando yo lo diga Y busca respeto Tú puedes hacerlo Tienes que pelear Y jugarte la vida Y jugarte la vida Ver que las pruebas Ver que las pruebas Fueron superadas De pronto aquel hombre Me dio su confianza Que anduve en los ranchos Consiguiendo raza Levada de arranque Pero con estilo Venían al combate Por varios motivos Fueron entrenados Y ahora son soldados Y dentro Muy dentro Nos aspiramos Lo mismo Desde la sierra Recibo instrucciones Y al pie de la letra Ejecuto la orden Conozco y acato Las reglas de un capo Traigo la etiqueta Traigo el uniforme Y un historial Que me representa Tal vez a mi edad Voy dejando pruebas Junto a mis muchachos Cuidamos un charco Mi clave anda activa A la hora que sea A la hora que sea Conozco y acertura Conozco y acento A la hora que sea Conozco y acertенной Estuvia Coro